bienvenidos y mi gente te entrega más de mi canal de youtube el docay y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide de dar su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy trabajando sobre rochi rd la alfa el jefe y hace el rula y la lamentable tragedia que le pasó a hacer rula y miente pero comenzar con esto el cual no sé si lo sintieron mi gente pero pasó ahora mismo se registra un gran temblor de tierra de 5.1 en magnitud muy lamentable su situación pero ojalá y gracias a dios que no pasó a mayores porque fue súper grande 5.1 gracias a dios que no fue mayores mi gente comenzar con esto el mensaje que le mandó el alfa el jefe a braulio fogón y lo que él va a hacer el domingo el concierto dice el alfa braulio dice braulio braulio fogón es un líder la meta de ellos es crear enemistad en los artistas por ellos a veces los nuevos no creen por culpa de ellos a buscar del artista no tiene no tienen experiencias tantas colaboraciones que han tumbado por el chisme eso es para los muchachos de tuberalio que principalmente erimeca ayer el nápolo apotemó a erimeca también el alfa dejó este mensaje donde dice el domingo nos vemos en el kilómetro 12 de jaina mi primer invitado es una leyenda asaf hay otra sorpresa internacional dice aquí el domingo kilómetro 12 30 mil personas el hombre 1.5 en tarima después de 8 años vuelvo a mi casa el 12 de jaina felicidades para el alfa con su nuevo álbum el rey la leyenda del dembow el rey del dembow durísimo me gusta eso porque el alfa demuestra que si puede y rompió el tabú que tenía sobre su calva miren ahí mi gente sobre su calva ya ustedes saben eso está viral el cual el alfa el jefe ya por fin ese la carátula del álbum la calva del alfa el jefe todo el mundo sabía que el alfa el jefe estaba así pero esperaban que él mismo lo confirmara eso y luego de que él subió esa foto rosalía le subió esto le comentó esto una carita de corazones y el alfa el jefe le dijo te gustaría que me pelea caco completo y caldivi le dice estoy orgulloso de ti me encanta la confianza que tienes ante tu público está bien porque la alfa en realidad tenía esa esa ese complejo de que él no quería que lo vieran así y vaina tú me entiendes pero por fin se dejó ver se dejó ver mientras otro tema es sobre tecachi el cual el juez de la vega autorizó el levantamiento provisional de impedimento de salida le quitaron el impedimento de salida a daniel hernández alia tecachi cisnay en este momento tecachi se encuentra de camino a eeuu en un jefe privado donde cumplirá algunos compromisos personales y profesionales ustedes saben que tecachi tiene que estar firmando para eeuu porque él está también con libertad condicional firmando no se ataques cierto tiempo es pero está en condicionar en libertad condicional mi gente que tecachi demostró demostró que fue que no fue él que fue su su seguridad que que hirieron a los productores ya nadie habla de eso nadie comenta es porque bueno porque ellos perdieron lo que perdieron fueron los productores en realidad lo que perdieron fueron los productores que no aprovecharon la oportunidad de esos 10 mil dólares ahora en este mes casi en diciembre 10 mil dólares que no lo brinco un está ahora son mucho por más que sea tú me entiendes a daimon la mafia en realidad no lo necesita porque si a eso no vamos daimon la mafia está sano de verdad de los bolsillos no necesita ese dinero 10 mil dólares pero que millonario no necesita que millonario no quiere más porque si no fuera así no se levantaran tempranito en la mañana a josé a trabajar a buscar dinero hasta en la empresa metido tú me entiendes a hacer diligencia de dinero mi gente en otro tema es sobre hace el rular lamentablemente lo lo hirieron de bala en mañana me es muy 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 lamentable los seguidores de los seguidores del exponente de música urbana hace el rular muestran su preocupación luego de que un vídeo colgado en su cuenta de instagram donde se observa cuando el artista es llevado hacia la ambulancia con una herida en un brazo en el brazo derecho presuntamente de poco 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 a alma el hecho ocurrió en la ciudad de miami yo le voy a decir la verdad hacer un artista que pegó una sola canción y luego de que pegó esa canción hay que decir la cosa como son se hizo un negocio millonario gracias a dios por eso lo que hay que hace tú me entiendes porque muchos artistas que pegan no una no 20 30 canciones ni así son millonarios tú me entiendes pero hace el rular y supo hacer el negocio que es y gracias a dios se lucró se buscó aunque se liquidó a verbo flow que hoy en día está desaparecido pero díganme ustedes mi gente miren ahí hace el rular lamentablemente pero que yo digo por qué que él está tan rular y no se quita lo lento lo lento nacieron con él fue porque él tiene como el miedo igual que bizarrá que le vean los ojos yo no entiendo en realidad tú entiendes pero díganme díganme ustedes mientras la cosa como son pronta recuperación para hacer rular ya está muy grave ahora mismo me escribieron un contacto la fuente mía de que está súper grave en miami pronta recuperación para él y que no siga en esos problemas que fue con una los tigres los morenos de miami de eeuu esos tigres no andan en esa con nadie tú me entiendes y ese tipo quiso frontearle a ellos esa gente no se le puede frontear mi gente no es miedo lo que pasa que no se le puede frontear usted no puede ir a otro país a frontear con esa gente tú entiendes por un lío de una mujer y una vaina algo así de un cargamento que llegó porque todo el mundo sabe que es el rol ahora mismo no está en música es el rolita en coopera con los federicos mandando los aparatos tú me entiendes pero no mi gente y ustedes saben hasta que yo veo este contenido pero que te suscribas se activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete a 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